Ay, y esto es lo romántico para ti Él fue para mí mi mayor ilusión Mi primer gran amor fue mi todo Y nunca comprendí por qué su traición Si lo amaba en verdad de mil modos Y en el brazo de ella lo vi caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuéntese da de su error porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerme sufrir con tus besos Porque tú lo mereces desprecio Afinado con mi corazón Te felicito pues por este su día me mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Ay, mi amor Y cómo me hiciste sufrir Vida mía Ahora cuéntese da de su error porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerme sufrir con tus besos Te felicito por hacerme sufrir con tus besos Porque tú lo mereces desprecio Afinado con mi corazón Te felicito pues por el nace un día me mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Te felicito Te felicito por hacerme sufrir con tus besos Porque tú lo mereces desprecio Afinado con mi corazón Te felicito pues por el nace un día me mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Te felicito ¡Gózalo! 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 ¡Gózalo!